Expertos en estructuras y que forman parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señalaron que ante los sismos registrados en los últimos días, es necesario que en Guanajuato se actualicen los criterios de construcción para poder diseñar edificios que no corran peligro de derrumbarse ante la fuerza del viento o movimientos sísmicos. Samuel Soto Ávila, presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles de Guanajuato, informó que desde hace cuatro años trabajan de manera conjunta con desarrollo urbano para integrar nuevos criterios y evitar afectaciones mayores. Van y el municipio nos han solicitado que podamos apoyarlos ya en la réplica de estas normas que les comento que en una reunión que tuvimos del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano solicitamos que sí salieran en esta administración. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí que en este caso que se han presentado los sismos, bueno, tenemos un, vamos a decir que un motivo para que sí sean aprobadas. Ya se puede decir que hoy van a votar estas normas para que sean aprobadas y poderse aplicar y que sea un ejemplo a seguir en todos los municipios. En la actualidad, el código de construcción que rige este tipo de eventos es el de la Comisión Federal de Electricidad, pero se busca diseñar nuevos códigos y que cada municipio cuente con una norma técnica municipal en la que se incluyan más y mejores factores constructivos, ya que podrían seguirse presentando sismos en la entidad. TV4 Noticias